No te voy a decir así, no mires hacia mi, que no te voy a mover Si clavas tu mirada te me quedo en el cuerpo No me ha pasado antes que me pueda amar Quizá hay que ser que estoy loco, ya es verdad un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando vayas llorar Y nunca me sentí tan solo como cuando ayer me tocó detenir mientras caigas Toda la vida me dijo al grito que nunca te tuve, nunca te perdí Y me dirá que el amor es tu amor, que será de tu forma natural Y me dirá que el amor es tu mío, que será de tu forma natural Y no te voy a decir así, no me necesito leer Ahora esta vez me puedas entender, que si me tocas el que fa mi piel Ahora esta vez me puedas entender, y no te vuelves si no querés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!